Si empiezo a agarrar confianza y si te agarro a besos Tráite la longaniza ya Vamos a ir con la longaniza de fuera y los vas a retar No van a sentar, no van a estar parados Nuevamente Pa' mi de los dos lados que vayan Últimamente me ha dado por recorrer el centro de la Ciudad de México Es maravilloso y uno encuentra de todo de verdad Taquerías tradicionales Aquí antes eran los cocuyos, hace muchos años Empezaron hace 40 años Y ahora es la taquería Los Auténticos Y siempre, siempre es agradable Cuando sales de algún compromiso, de la borrachera o algo Venir a disfrutar de unos tacos Con estos jóvenes emprendedores, trabajadores que le echan ganas Buenas noches mi rey Estaba viendo tu nuca y ya te ubiqué Ya te reconocí muy bien Ven por acá, ¿cómo te llamas? Me llamo Aldo de la Cruz Para servirle primero a Dios y luego a usted No sé mamón, ¿siempre hablas de espaldas a la cámara o qué? No Voltea Y acción, empezamos Yo soy el rico, sabroso, delicioso, auténtico Cocuyo ya trajo trombo Y dale vuelta al trombo, Cocuyo Ya no haciendo cuentas, espérame Espérense que está haciendo cuentas este pendejo Estoy medio zafado Estoy en modo avión y estoy agarrando señal Estás en modo avión, está agarrando señal Que agarre señal con su madre Ven mi rey Tú eres cliente de los auténticos Sí ¿Desde hace cuánto? Desde hace como dos años Como dos años Sí sabes Vamos a Yo era una varita de nardo Me chequeé la rodilla Espérate que estoy haciendo cuentas, cabrón Cuéntame algo, ¿cómo te llamas? Carlos Carlos, oye mi rey Pues fíjate que vamos a amarrar navajas Porque antes aquí eran los Cocuyos Desde hace 40 años Y ahora se hicieron los auténticos Los auténticos Los auténticos Los innumerables ¿Ya comiste aquí? No, ahorita vamos a comer El suadeo está chulo Tú te lo comes todo Depende cuántos me sirvan Sí, recomiendas Sí, totalmente A ver mi totero Ahora sí ven Ahora sí ven pinche mi totero Ha de traer cuánta madre adentro Mi totero, lero, lero Yo el primero Rico, sabroso, delicioso No es el medio metro Ese luego lo vamos a hacer El bocho es mi hermano Yo soy el chueco Oye mi rey Aquí amarrando un poco navajas No es pinche avionero Hoy estamos entrevistando Al que no se deje entrevistar Este güey como Pedro por su casa Dos tripas Voy y vengo Dos platos iguales Saco, a viento No es el medio Para el viento Te soplo Te implas El globo y te poncho Oye ponchador Globador Rico, rico, sabroso, delicioso Alto de la cruz Así has de estar Oye mijo Pero ¿Por qué antes eran los cojullos? No me sé esa versión Acá pregúntale al taquero ¿Qué es el bueno? ¿Quién sí sabe la versión? Ahí está el papi Ah, ¿Cómo está patrón? Hola, buenas noches ¿Mi nombre? Camerino Lara Por servirles ¿Cómo, cómo? Camerino Lara Cocto Ok, ande pues Mucha mezcla De mucho lugar Oye Cuéntame la historia De por qué antes eran los cojullos Ahora los auténticos Y atienden 24 horas Aquí en la Ciudad de México En el centro Así es Pues La historia es solamente que Este Todos Queremos sobresalir Ellos quisieron Sobresalir Allá Nosotros aquí ¿Hubo bronca? ¿O cómo estuvo la onda? Somos familia Somos familia No hubo bronca Pero Solamente diferencias ¿Pero ya Ahora sí Ya limaron las perezas? Limamos las perezas Y cada quien En su lugar Ellos allá Puyos allá Y aquí los auténticos Pero no se mientan la madre Ni nada No Para nada Ya saben Los auténticos Aquí Exactamente La ubicación Mi rey Bolívar 56 Entre El Salvador Y Uruguay Bolívar 56 Entre El Salvador Y Uruguay ¿De qué son los tacos? De cabeza O de me ve Samuel y se enoja Los tacos Saludos a Marquín López Que es bien Pero Entonces ¿Cómo? Tacos de cabeza De me ve Samuel y se enoja O De reempujo A un ratito Con Salsicuedes O De tejeringo El chico Por ahí Perfecto Son tacos de tejeringo El chico Gracias La nariz Ah ya Reconocí a mi hijo Regado Es mi mamá El caballero De nombre especial Camerino Lara Va a recibir La pala garnachera De Margarabeteta Que es mi faceta De crítica culinaria Ella aquí Consérvala En un lugar Muy especial Voy a venir un día Bien peda En la noche Y quiero verla Colgada Ahí donde tienes Colgado el chorizo Donde tú quieras Ahí la vamos a ver Para que te siga dando Muy buena suerte Gracias mi rey Estamos en Los Coyullos Desde 1980 Más de 40 años De tradición ¿Cómo estás mi rey? Muy bien Buenas noches ¿Tu nombre? Alberto Alberto Para servirte Alberto Beto ¿Cuánto tiempo Trabajando aquí? Llevo ya exactamente 8 añitos Oye Y a ver Cuéntame ¿Cómo estuvo La bronca O separación Entre las dos Taquerías O por qué? Estaban originalmente Aquí atrás Así es No hubo separación Lo único que el dueño O el patrón de aquí Pues el día de hoy Como te das cuenta Ya hay mesitas Corona Victoria Pasor Tortas Gringas Se extendió Próximamente Ya va a haber salón de baile Ya va a haber cantina Ya va a estar mucho más Modernizado la onda aquí Entonces El dueño de aquel lado Como pues lógicamente Ya no recibía la renta Pues puso su taquería Y él dice Que son lo mismo Pero pues yo te invito A que puedes hacer la prueba Comiéndote un taco De aquel lado Y comiéndote uno aquí O sea Que sea de igualidad Así de Señorita Laura O sea Si se ven Y se sacan la lengua Así es Mira Destorados Cocuyos Gente ¿Quieres barato? De aquel lado Aquí está Te vale 20 Varos Esa es la rivalidad ¿Qué llevamos? No nos irán a aventar Algo O alguna hermana Pues nos podemos agarrar Los ganizazos Machín Pero tú si quieres Mira Esa es una longaniza Tráete la longaniza Ya Vamos a ir con la longaniza De fuera Y los vas a retar Vamos a llegar Vamos Ven maquillista Ven ¿Qué margará? ¿Qué margará? Esa longaniza Que no la Qué natural Qué natural La maquillista Sabe que va a salir A cuadrull Qué margará Que ¿Qué quieres que diga? Vamos con el otro cabrón Parlanchín de allá Órale pues mamón Espérate Espérate A huevos Señorita Laura Ven acá Y dile a la gente Que vengan a los cocuyos ¿En dónde están? De este lado Bolívar 59 Amigo eh Aquí están los cocuyos Los originales Como te vuelvo a repetir No tengo competencias Yo sí soy original Eso Qué bueno que le sabes hablar A la longaniza Pulada Hasta unos besos se lleva No Y Y a la chistorra Le sabes hablar No Pero si con voz baja Porque si me escuchan Los demás se emocionan Venga Venga Vente Vamos a hacer la de pedo A ver Qué chingados Qué andan diciendo ellos Quién vende más Vamos a armarlo A ver Ay te la pinche ¿Es tu mamá del niño o no? Es mi papi Ah es su papi Que bueno que ya te encontré Aparecemos de esos programas De enredos Vente papi Sí papi come Me está molestando Aquí estoy papi Espérate A ver Este güey está diciendo Que se la pelan Que aquí son los rachingones Si es correcto o no A ver Aquí estoy Aquí estoy ¿A dónde? Aquí estoy ¿A dónde? Sí Vamos a agarrarnos A chacuacos ahorita Así machín Re ¿Quién vende más? Ustedes o ellos Está diciendo No es que se les acabó el paro Y acá está Rico, rico Saludo delicioso Con caldo de oso A ver ¿Y tú? De este lado Los cocuyos Gente ¿Quieres barato? De este lado De aquel lado Están los cocuyos Gente No aceptes Van a sentar No van a estar parados Cocuyo Nuevamente Pa' mí De los dos lados Que vayan y chinguen A su madre Corba No Ay Ay no Me están diciendo Por el chícharo No es cierto Oye A ver ¿Quién se hay? ¿Si hay bronca o no? No me igno No más hubo una separación Un divorcio Ah bueno Reconcílense Beso 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 Reconciliación Un beso aquí Reconciliación Comanse la longaniza Entre los dos Un beso Un beso a la longaniza Mira Un beso Para que Haga rivalidad Así se hay uno de sesos Por favor Que acá ya quiere dar Un beso a la longaniza Qué lástima Qué pena Qué asco Ven maquillista Le vamos a entregar La pala Maquillista Pero allá en tu lugar Te vamos a entregar Ven acá Venga Venga De este lado Esto es como si fuera Un pinche Michelin Un premio gastronómico De la chef Márgara Beteta De la No solo chef Sino Experta en arte culinario Márgara Beteta Esta es para todos Y para todas La pala garnachera Como símbolo de calidad Un aplauso para ustedes Un aplauso para ustedes Tu jefa Tu jefa Que chingada Entonces aquí le entrego La pala A ver aquí está la pala Mi rey Corilón Redes sociales De los cocuyos Así es Así es Gracias Amigos de Garnacha Channel Ya lo saben La noche en el centro De la Ciudad de México Es encantadora Nos invita A disfrutar A que este viejo Tenga la longaniza De fuera Y nos haga pasar Un muy buen momento Y se sienten A disfrutar De unos tacos Las 24 horas Riquísimos Tacos de cabeza Suscríbanse Hagan sus comentarios Aquí abajo Activen la campana De las notificaciones Y vámonos a jugar Trae pilas Gracias Hasta la próxima